Música Bueno, continuamos trabajando con nuestro proyecto en Drupal y observamos que ya está todo en español tenemos diferentes presentaciones en Drupal en este caso nos encontramos logueados como el administrador por eso se nos presenta la barra de herramientas y la barra de atajos pero si yo cierro sesión esta es la página pública la que se va a presentar a todos los visitantes de mi sitio web en este caso voy a loguearme con mi administrador que era Admit y mi contraseña también le puse Admit en el proceso de instalación puse esos datos pongo iniciar sesión perfecto tenemos las dos barras y por ahora vamos a trabajar lo concerniente a panel de control vamos a ingresar al primer botón donde se nos presenta el panel de administración del sitio es muy personalizable si queremos damos un clic a este enlace personalizar panel de control y podemos arrastrar y cambiar las posiciones de una manera muy sencilla solo es darle un clic y jalar si? perfecto quede dejarlo así tan hecho perfecto vieron? ok tenemos dos posiciones podríamos decir el dashboard para el menú y dashboard para la barra lateral si? a ver pero yo quiero tener muchas más funciones mucho más accesos aquí en mi panel de control que puedo hacer? voy otra vez a personalizar panel de control y me dice bueno se me presenta un enlace donde dice añadir otros bloques si le damos un clic tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar que podemos adherir a nuestro panel de control muchos están en el dashboard del menú otros en el dashboard del sidebar muchos inactivos y otros bloques que podemos escoger si? perfecto por el momento tenemos solo contenido reciente y nuevos usuarios nuevos en el main y en el sidebar tenemos formulario de búsqueda vamos a ver voy a salir de aquí voy a cerrar voy otra vez a panel de control muy bien tengo en el sidebar formulario de búsqueda y en el dashboard del menú tengo contenidos recientes y nuevos usuarios lo vieron? a ver voy a dar otra vez a personalizar panel de control añadir bloques y aquí está el dashboard del menú tiene contenidos recientes nuevos usuarios y en el dashboard del sidebar tenemos formulario de búsqueda puedo cambiar de posición aquí también puedo cambiarlo en el sidebar en el menú también o dejarlo como inactivo ahora yo quiero añadir uno nuevo a ver quiero que menú principal esté en el dashboard del menú y si se dan cuenta se fue a la parte superior ya no está como otros bloques ahora se encuentra como dashboard del menú vamos a poner uno más a ver navegación voy a ponerlo en el dashboard del menú vieron? también subió vamos a guardar los cambios ahora tengo un dos tres cuatro en el dashboard del menú voy a guardar bloques perfecto voy otra vez a panel de control vemos ahora tenemos uno dos tres cuatro vieron? así de sencillo es vamos a poner otros otras opciones aquí en el dashboard del sidebar es muy sencillo otra vez le damos a personalizar panel de control añadir bloques a ver cual vamos a escoger algunos inactivos comentarios recientes por ejemplo que está como inactivo lo voy a poner en el dashboard del sidebar y quien está conectado también lo voy a poner en el dashboard del sidebar vieron? perfecto tenemos ahora un, dos, tres formulario de búsqueda comentarios recientes y quien está conectado vamos a ver cómo se presenta voy a guardar los bloques voy a panel de control nuevamente y vieron? tenemos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres aquí tenemos cuatro también con este quien está en línea bueno vamos a regresar vieron? así de sencillo ustedes también pueden deshabilitarlo si así lo quieren no hay ningún problema podemos dejarlo como lo encontramos personalizar panel de control añadir bloques aquí daríamos los tres voy a deshabilitar pongo ninguno ninguno y ninguno en sidebar lo dejo vacío guardar bloques panel de control y listo no? ya no tenemos ninguno en el en el dashboard del sidebar a ver por favor ustedes van jugando de esa manera y van acomodando su panel de control como así lo deseen si? pero es muy pero muy personalizable si? solo es cosa de jalar y cambiar posiciones y eso es todo guardar bueno eso es concerniente a lo que es panel de control muchas gracias